¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo identificar los números de serie de nuestro Chevy, las ubicaciones y también el número de motor y el número de la transmisión que también debe de coincidir con nuestro automóvil. Bueno, el más básico y el que más vamos a tener a la mano es este que está aquí en el parabrisas. Ese es el primero. Después vamos a tener uno aquí en la puerta. Aquí también está el número de serie en la puerta. Regularmente muchos Chevy ya no llegan con esta etiqueta porque lo repintan o se las quitan simplemente. Entonces bueno, tal vez ese no es muy común que lo encontremos. Después vamos a encontrar este de aquí. Este también a veces es común que cuando los Chevy tienen un accidente, les cambian esta pieza. Esta pieza la cambian y lo que hacen es que raspan ese número de serie. Entonces bueno, ya se pueden dar cuenta si el carro ya tuvo algún choque grave, también por ese número de serie. Vamos a ir al asiento del copiloto. En el asiento del copiloto también tenemos otro número de serie abajo. Estos asientos son de otro auto, entonces se complica un poco ver el número de serie aquí. Pero si nosotros levantamos esta alfombra, vamos a poder ver ahí al fondo. A ver si la cámara lo alcanza a ver. Aquí vamos a poder ver otro número de serie. Aquí donde tengo el dedo, todo esto, aquí está el número de serie también marcado. Entonces esa es otra ubicación. Temen de coincidir todas las ubicaciones para estar seguros que el número de serie está correcto, no está remarcado o le hayan borrado algún dígito. Esos son los lugares donde tenemos número de serie en Chevy. Y hay otro tema que causa controversia que es el número de motor. Como las facturas, la mayoría de las facturas de Chevy dice número de motor hecho en México, muchos pensamos que no tiene número de motor. O que no debe de coincidir con el número de serie, pero eso es mentira. Ahora, el número de serie del motor está a un costado del filtro de aceite. Ese es. Y ese debe de coincidir, estos números, estos números de aquí deben de coincidir con los últimos números de la serie. Muchas veces esto está lleno de grasa o de aceite o de cochambre, tierra, cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es ahí raspar, 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 raspar. Yo les recomiendo con una fibra metálica o un cepillito de metal hasta encontrar ese número de serie. El número de transmisión, si se dan cuenta, está aquí al ladito. Este de aquí. Este número de transmisión, en este también vienen grabados los últimos dígitos del número de la serie de nuestro automóvil. Si cualquiera de estos dos números no coincide con la serie del automóvil, quiere decir que ya cambiaron la transmisión o que ya cambiaron el motor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, este número de motor termina con 5585, al igual que el de la transmisión, 5585. Y ese mismo número lo tenemos que ver aquí. 5585. Y también acá. 5585. Ahí está. Entonces es bien, bien, bien importante no dejarse llevar por el tema de que la factura diga hecho en México. Si debe de tener un número de motor. Si debe de coincidir el número de motor con la serie de nuestro automóvil. Incluso la transmisión también debe de coincidir. Pues eso sería todo amigos. Es un video muy rápido y espero que les funcione. Gracias por ver el video. Gracias.